El Ayuntamiento de Úrsulo Galván se enorgullece de presentar la inversión en obras correspondientes al sector educativo con respecto a lo transcurrido hasta el día de hoy con esta administración. Una de las mayores inversiones en este sector que se han realizado en obras como las siguientes. El domo de la Escuela Primaria Niño Artillero en la comunidad de Chalagüite. Domo en la Escuela Primaria Cuauhtémoc en la comunidad de Real del Oro. La construcción del domo en la Telesecundaria Jesús Reyes Heroles en la Congregación de Jareros. El domo de la Escuela Telesecundaria Moisés Sáenz en la comunidad de El Paraíso. El domo de la Telesecundaria Felipe Carrillo Puerto en la comunidad de Real del Oro. La construcción del domo en la Escuela Primaria Revolución en la comunidad de La Gloria. La construcción de un aula en el Kinder Irene Burel, viuda de Galván, en la comunidad de El Ciruelo. Remodelación de tres aulas en el Kinder Francisco Gabilondo Soler, en la comunidad de Sempoala. La remodelación de la Biblioteca Irene Burel, viuda de Galván, en la cabecera municipal. La construcción del comedor estudiantil en la primaria Profesor Moisés Sáenz, en la comunidad de Barra de Chachalacas. Es una prioridad para el gobierno de Úrsulo Galván, cubrir las necesidades básicas de los estudiantes, dotando de nueva infraestructura y creando espacios dignos a las instituciones educativas, para que exista un mejor desarrollo académico. Es por esto que se realizan obras con la mejor calidad, que son el reflejo del trabajo en equipo que se está realizando en esta administración. Estamos comprometidos en impulsar y fortalecer la educación en nuestro municipio. Y lo hacemos porque sabemos que la niñez y la juventud son el presente y el futuro de nuestra sociedad.